Sabremos que está cerca cuando encontremos algo que brille con siete colores. Dicen que la piedra está escondida detrás. ¿Qué clase de algo? Es todo lo que diré. De otro modo encontrarán la piedra y se la llevarán y me dejarán aquí solito. Espera, ¿tú quieres la piedra también? Pues sí, de hecho yo la quiero. ¿Qué planeas hacer con ella? En la leyenda se llama la Piedra de la Media Luna de Yamatán Orochi y se dice que aquel que posee la piedra y la domina puede usarla para conquistar el mundo. Ya yo leí esa historia, Yamatán Orochi era un monstruo con ocho cabezas y ocho colas. En los asuntos importantes las niñas plebeyas no deben opinar. ¡Suscríbete al canal!